1, 2, 3 probando Estamos aquí en el Burger King estamos celebrando el cumpleaños de Mónica este Mónica es ¿Quién eres? Erika Este es Erika, mi cousin Say hi, Erika Hi ¿Cuándo eres? 6 ¿Vas tu cumpleaños aquí? Sí ¿Quién es este? Erika ¿Es tu hermano? Sí ¡Era es genial! Es como me, es como Tony Hawk ¿Como yo? ¿Como yo? ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Damn! ¡Stop, faggot! ¡Shit, man! ¡Mike is coming! ¡Dame, Mike! ¡Abuelo! 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 ¿Me oyes? ¡Me oyes! ¡Hey, we are here! ¡All the way up here at this... ¡Stop! ...chorreda, thing, whatever. ¡And, uh... ¡I guess we're going down! ¡Sick! ¡Hi! ¡How's it going? ¡My name's Jose! ¡Hi, everyone! ¡Damn! ¡Give it up! ¡Markey! ¡Say hi! ¡Say hi! ¡Dale! ¡Marc! ¡Say hi! ¡Hi! ¡This is my cousin! ¡I'm Jose! ¡This is my cousin Eric! ¡Hi, Eric! ¡How's it going? ¡Fine! Well, Eric is born on the same day as me, just a year after. ¡Uh-oh! Okay, anyways... Cindy, Cindy Crawford. ¡Eh, Cindy Crawford! ¡Gracias! 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 ¡Y con disfadilla! Ok, aquí vamos Muy feliz de estar con mi viejera Claro que estoy contenta Pues claro